El erizo de SEGA está en su mejor momento con el éxito de sus películas y el lanzamiento de un nuevo videojuego. Sin embargo, ¿qué hay de los títulos clásicos de estilo 2D? Morio Kishimoto, director de Sonic Frontiers, ha dejado entrever la posibilidad de que se creen más juegos en este estilo en el futuro. En un tweet reciente, un fan preguntó a Kishimoto si habría más juegos como Sonic el erizo 4 en el futuro. Aunque el director no confirmó nada en concreto, dejó caer la posibilidad de que se creen más juegos en el estilo de desplazamiento lateral. ¿Qué significa esto para la franquicia de Sonic? Aunque los juegos tridimensionales han sido populares y han evolucionado con el tiempo, muchos fans todavía tienen un lugar en su corazón para los juegos clásicos en 2D. Si SEGA decide seguir adelante con más juegos de este estilo, podría ser una oportunidad para atraer a los fans más antiguos de vuelta a la franquicia. Aunque todavía no hay información oficial, la idea de más juegos clásicos de Sonic es emocionante para los fans de la franquicia. Pero nada, esperemos con ansias más noticias sobre el futuro de Sonic en el mundo de los videojuegos. No importa cuánto me sienta mal, sigo de pie y nada me va a parar, odio a la gente, amo la soledad, con The Rap Music y Manavis siempre ando fine.